Quiero volverte a fallar Ya no quiero jamás pecar Quiero ser fiel en pensamiento Y en el amor de tu valía Con tu palabra quiero estar Y para Dios soy un bebé Acabadito de nacer Es una verdad en lo que siento Que Jesucristo vive en él Y vive dentro de mi ser Siento una paz Después de haberme arrepentido A sus pies yo caí en el ritmo Para pedirme Por fin perdón Siento una paz Como yo nunca había sentido Que soy vivo agradecido Que por su sangre Que vuelve a fallar Amén Amén Aleluya Aleluya Acabadito de nacer Esta inverdad es lo que siento Que Jesucristo vive dentro Y vive dentro de mi ser Siento una palabra Después de haberme arrepentido Es hoy vivo agradecido Que por su sangre Vuelve perdón Siento una paz Como yo nunca había sentido Por eso hoy vivo agradecido Que por su sangre Vuelve perdón Lodoro Vuelve perdón